Y ahora si ya voy llegando al fin No, lindos momentos pude compartir Si me va mal lo vuelvo a intentar Si me va bien quiero disfrutar Y aunque quede tanto por recorrer Seré feliz y con más fuerza seguiré Y aunque me caiga por un tropezón Tampoco todo es un bajón Que desde el pueblo a la ciudad Que me amas luego te retractas A pesar de todo y con más fuerza seguiré Bar, 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 bar Cuando fui niña yo me ilusioné Qué dupe Cuando fui joven yo me acaloré Si me va mal lo vuelvo a intentar Si me va bien quiero disfrutar Y aunque quede tanto por recorrer Seré feliz y con más fuerza seguiré Cantaré Y aunque me caiga por un tropezón Tampoco todo es un bajón Si me va mal lo vuelvo a intentar Y que me importa el que dirán Yo seré feliz y con más fuerza Cantaré 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 Cantaré